¡Hola a todos! Estamos una vez más aquí en PlayRayBan. Ya saben, este canal, este podcast que hacemos un amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo? Hola, Dani. Hola a todos los que nos están escuchando otra vez en un nuevo episodio de música. Pues nada, listo para que platiquemos de un disco que teníamos ahí un poquillo retrasado de esta charla, pero bueno, ya no podíamos dejar pasar más tiempo. Claro que sí, pero mira, tiene una razón especial de que estemos hablando de esto. Acá vamos a ir, bueno, ya salió el cartel del Corona Capital y es una de las bandas que teníamos ahí pendiente reseñar el disco. Y bueno, dijimos de una vez para todos aquellos que van a ir al Corona, es decir, platicarles de este artista de este nuevo disco para que igual y se den una vuelta a buscarlo en ese escenario para ver si les gusta, no les gusta o si son fans y demás. Pero bueno, antes de pasar y platicar de este disco, les recuerdo a todos ustedes que se suscriban, que le den like a la campanita. Aquí abajo están los diferentes lugares donde nos pueden escuchar, encontrar y demás cuestiones. Bueno, como les comentaba, efectivamente vamos a hablar del disco de la semana en nuestro capítulo. Debemos que aquí en esta ocasión vamos a hablar del nuevo disco de Sam Vincent titulado All Bird Screaming. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, acerca de este disco y de esta artista, por favor. Claro, bueno, Sam Vincent es una cantadora y instrumentalista estadounidense. Son nombres reales en Erin Clark, nació por ahí de 1982 y ella ha tenido diferente reconocimiento por el estilo que crea musicalmente. De hecho, ha sido como aclamada por navegar como en diferentes géneros, entre el sub rock, el indie, el pop, el barroco, además, un poco de hard rock, electro pop, dance. Y además hace mezclas muy interesantes, alternativas de estos géneros. Y bueno, lo ha llevado también a ganar diferentes premios, tiene por ahí un par de Grammys por canción y por disco. Y tiene también el reconocimiento de que es un excelente guitarrista, sobre todo es una gran artista con la guitarra acústica, que es como un plus del todo lo que implica ya su labor musical. Y bien, este disco, el All Born Screaming, fue estrenado en abril de este año. Fue producido por la misma Sam Vincent. Y además de tener colaboraciones con gente como Dave Roll, como Kate LeBone, Joss Frissey, presenta 10 canciones donde la intérprete, además de estos géneros, o de navegar también sobre estos géneros que ya mencionamos, pues bueno, hace una mezcla por ahí entre un poco de jazz, un poco de electrónica, incluso un tanto de ska o de reggae, ¿no? Por ahí un par de canciones tiene unos ritmos diferentes. Y bueno, no nos ofrece más que parte de su experimentación, de jugar, de crear sonidos interesantes. Y sin lugar a dudas, este disco es un total, un disco tal cual de lo que ha sido su carrera música, ¿no, Dani? Así es. Realmente, hablar de Sam Vincent, como tú lo mencionas, es hablar de versatilidad. Es un artista que le encanta experimentar y que creo que a lo largo de su carrera siempre ha tenido como facetas, inclusive podría decir hasta como momentos, como personajes en cada uno de sus discos. Hace no mucho hablamos, bueno, no mucho, pero hace ya algún tiempo hablamos de Daddy's Home, su disco pasado. Y la verdad es que es un artista súper cambiante de disco a disco, ¿no? Entonces, en esta ocasión con All Burn Screaming, creo que vemos un poco más aún estos cambios. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionas, en esta ocasión, Sam Vincent, Annie realmente se ha encargado de hacer todo, desde escribir, obviamente pues es como una multistrumentista, aunque tiene el apoyo de varios músicos, como tú lo mencionas, entre ellos Dave Rard, realmente también le entra la parte de tocar sus propios instrumentos, sus líricas, producir. Entonces, hace casi todo, ¿no? Bueno, en este disco hizo casi todo. Entonces, creo que esa es una de las partes bien importantes de mencionar. ¿Por qué? Porque vemos un disco donde encontramos todo lo polifacética que es, y también creo que vemos un disco bastante personal, en cierto grado. Creo que a lo mejor el Daddy's Home está un poquito más personal, pero creo que en este ella se permite mucho explorar sin el tema de un productor o de alguien que le esté guiando, sino más bien de ella darse rienda suelta en este material, ¿no? Y como tú lo mencionas, es un disco bastante cambiante, inclusive entre Rola y Rola. Entonces, la verdad es que creo que si te gusta Sam Vincent, probablemente este es un disco que tienes que escuchar para empaparte más de lo que es ella como artista, ¿no? Sí, de entender mejor su concepto, ¿no? Su propuesta musical. De hecho, creo que realmente es una gran artista. Creo que va más allá de decir que solo es una música, o sea, que es música, ¿no? Creo que es una gran artista, además de, como tú mencionabas, de que está involucrada en los diferentes procesos del disco. Se nota que mete mano en todos los detalles de la construcción de cada una de sus canciones. Y es lo que me gusta, ¿no? El estilo que tiene, cómo se atreve a experimentar con lo que son cada canción. Digo, si bien la verdad es que 10 rolas se me hicieron cortas, sobre todo porque seguramente ese tipo de construcciones auditivas que ella se pudo haber dado para mucho más, ¿no? Hablábamos hace no mucho de Kate Rannada y también es una artista que experimenta y que juega con diferentes sonidos en sus rolas y nos presentó un disco de veintitantos, ¿no? Veintitantos canciones. Entonces aquí en el caso de 10, pues seguramente pudo haber hecho muchísimo más. Y aún así creo que hizo una selección muy particular con rolas muy específicas y como tú dices, entre ellas son bastante diferentes. Entonces, internamente cada canción también se vuelve como un juego interesante del desarrollo que tiene. Y esto es parte de las estructuras que les da, que juegan no solamente con la versatilidad, sino también sin salirse de estos géneros o los que le han dado la identidad, que finalmente es como los que ya mencionábamos hace rato, ¿no? El rock, el indie pop, un poco de electrónica, etc. Claro, no, y aparte en este material que me gusta mucho la faceta que tiene en la guitarra, creo que es un poco más riff, más rockera. De hecho, podría decir que es un material un tanto oscuro. Creo que sí lo enfoca un poquito más hacia este lado. No al 100%, pero sí creo que vemos también una faceta de Annie más rockera, más oscura en este material. Y creo que tiene inclusive, si bien las colaboraciones o este apoyo de Dave Grohl, el que yo creo que voy a señalar un poquito más, sería el del baterista de John Freese. Creo que me gusta mucho, particularmente lo que hace la batería a lo largo de los tracks. Creo que me parece de lo más sobresaliente, tomando en cuenta lo que pasa en algunos de sus materiales pasados. Aquí creo que son canciones un tanto más enérgicas, por así decir, ¿no? Sí, de hecho el disco tiene buenos momentos. La verdad es que tengo por ahí, yo creo que fácil, unas tres o cuatro rolas que me gustan bastante. Por ejemplo, las que tienen como un lado más rock, en este caso Broken Man, la verdad es que me gustó muchísimo esa rola. Lo mismo que Flea, que tiene ya como un sonido un poquito más potente. Pero también tienes una cosa que cambia, no radicalmente, pero que sí te lleva hacia otro lado, ¿no? Como Many Planets, que tiene un toquecito ahí de reggae, ¿no? Medio reggae, es muy ligero. Y lo mismo con Suits Fruit, porque suena como una rolita más fresca. No voy a decir pop, pero algo más alejado del poder del rock que tienen las otras canciones. Entonces, son como algunas de las rolas que la verdad me gustaron, me llamaron la atención también por la forma en la que las presenta. Y eso mismo nos habla como de esta variabilidad que tiene el disco internamente. De acuerdo. De hecho, tú ahorita que mencionas Sweetness Fruit y So Many Planets, creo que son de sus canciones un tanto más, aparte de versátiles, pero con más inclusión de atmósfera sonora, ¿no? En esas, por ejemplo, en esos cortes no están tanto los guitarras, sino más bien entender todo el entorno de lo que está pasando. Entonces, también me resulta bastante interesante esta parte de San Vincent, ¿no? Sí, de hecho, en esas canciones tiene percusión. Es potencia que es un sonido más reggae, más ska, jugando como con otro tipo de géneros y de melodías, ¿no? Y por ahí tiene también un par más acústicas, que es así. No, 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 no te el nombre. No, no, no. Ah, creo que aquí las tengo, ¿no? Creo que es Red West. Es un poquito más lenta, más experimental. Y en el caso también de este... Oh, ¿cuál era la otra? Creo que es The Power South también. Tiene como unos decibeles un poquito más tranquilos, pero no le resta esto de meter la atmósfera así, de jugar con sonidos un poco más experimental. Tal vez tiene para diferentes gustos, pero además de eso, pues son buenas canciones. Está muy bien construido el disco, creo. De acuerdo, mira, para mí mis favoritos son Reckless, Broken Man of Flea y también me gustan las de So Many Planets. Creo que son, para mí, los cortes más sobresalientes, pero sí, o sea, realmente son bastante versátiles también, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso te decía, bueno, yo ya las que mencionaba, la verdad es que son las que más me gustaron, pero en general creo que el disco es bueno, o sea, se disfruta completamente. Si eres seguidor de San Vincent, seguramente te va a gustar. O sea, tiene todo lo que ha hecho en su carrera de alguna forma y no deja también de presentar cosas diferentes o nuevas para lo que ella hace. Y la verdad también, como tú lo mencionabas en un inicio, creo que también este disco es una buena carta de presentación si no conocen al artista, si quieren entender a qué nos estamos refiriendo cuando está experimentada, de ser versátil y demás. Yo creo que también este disco se puede prestar muy bien para que pueda llegar a conocerlo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y te late si pasamos ahora a lo bueno y lo malo? Claro. Si quieres, platícame para ti qué es lo bueno de este disco. Para mí lo bueno de este disco y de este artista en general es que, bueno, es muy versátil, es muy fácil disfrutar su música. En alguna de sus facetas seguramente vas a conectar. Y aparte, pues, lo que mencionamos al principio del video. Es uno de estos artistas que van a estar en el Corona Capital que creo que vale mucho la pena seguirlo. Si van a ir, échenle un loco a este video, échenle un loco a este disco y seguramente lo que van a ver, si la van a ver ella en el escenario, no se van a arpe, ¿no? Sí, totalmente. También para mí por ahí va lo bueno. Es una gran artista, tiene un disco bastante bien hecho que se disfruta. Además, sé que es corto y creo que tiene lo necesario para que uno pueda conocerla de manera general. Y estoy seguro que también su espectáculo en vivo a valer muchísimo la pena. Yo no he tenido la afortunada. Y mira, para mí lo malo es que pues es una artista que no tiene necesariamente los reflectores. Entonces probablemente este disco pueda pasar desapercibido. Sí, y tal vez para mí, para quien espera un sonido más común, lo malo sea que no les pueda gustar este rollo de experimentar tanto con diferentes sonidos, con diferentes géneros, tal vez se pueda entorpecer un tanto el acercamiento hacia esta gran música. De acuerdo, de acuerdo. Te late ahora si pasamos a las calificaciones. Mira, yo tengo aquí que Pitchfork le puso un 7.8. Sí, New Music Express se fue por la ya conocida 4 estrellas. Entonces creo que está bien evaluado dentro de todo y refleja parte de lo que ya mencionamos. De acuerdo. Mira, yo particularmente le puse un 8. Es un disco que disfruté y que es un artista que en general a mí me gusta. ¿Tú cuánto le pusiste? Coincidimos esta vez, yo también le puse un 8. O sea, por ejemplo, yo no he sido tan fan de su música en general. O bueno, más bien tan seguidor de su música, pero la verdad es que este disco creo que vale la pena. Está muy bien hecho y sí me gustó también. Bueno, pues este fue nuestro capítulo de música. Hablamos del disco más reciente de San Vincent, All Born Screaming. Y bueno, pues los invitamos a todos ustedes que lo escuchen, que nos guilen en los comentarios qué les pareció y demás. Si les gustó y si no les gustó. Y si es también uno de los artistas que quieren ver en el Corona Capital. Y bueno, pues para eso les recordemos a todos ustedes que se suscriban, que le den acá a la campanita para que les lleguen las diferentes notificaciones de los artistas, de los discos y de las películas que vamos reseñando semana con semana. Aparte, vamos a intentar reseñar un par de artistas que van a estar en el Corona Capital y que seguramente nosotros queremos ver. Entonces igual, o que valen la pena ver. Entonces igual se los vamos a ir recomendando. Nada más para cerrar. Rodrigo, cuéntanos en dónde los pueden escuchar, escribir, leer y demás cuestiones, por favor. Bueno, por supuesto, todos nuestros episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Por ahí tenemos muchísimas recomendaciones, como tú ya mencionabas, de cine, series como de música. Y pues nada, también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Play Rewind Podcast, por ahí andamos subiendo diferente información de nuestros episodios. Y pues nada más agradecerles que nos acompañaran en otro episodio de música. e invitarlos a que nos digan si les gusta o lo venzan. Si no les gusta, si no la conocen aún, pues vayan a conocerla, regresen a decirnos qué les pareció. Y pues nada, los esperamos la siguiente semana con otra charla sobre música. Dani, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Bye, bye. Bye.